¡Suscríbete! Bueno, yo creo que a esta altura chicos y por lo que ya he tuiteado y también por lo que puse en Facebook en mi página ya todos al menos los que me siguen sabrán de esta información y es que está ya disponible incursiones dentro de las tiendas tanto de Playstation 4 como de Xbox One. Bueno, seguramente chicos esto lo tendremos ya el día de mañana y por qué digo que ya esto será oficial el día de mañana en el cual ya podemos o vamos a poder jugar este modo competitivo porque por ejemplo uno de los tweets en el cual pues lo hizo el día de hoy David Sirland, uno de los productores de Dice en el cual pone lo siguiente. Esto prácticamente nos quiere decir que hay que estar listos para el día de mañana ya que incursiones se nos viene y ojo yo en el video anterior pues mencionaba que no sabemos si es que van a lanzar ese mismo día o van a dar una fecha posterior pero por lo que parece chicos y por lo que están saliendo imágenes ya en Xbox One están descargando este modo competitivo ya lo están descargando. Así que lo más seguro chicos como pueden ver en esta imagen es que el día de mañana ya esté disponible este modo competitivo para todas las plataformas. Lo que me imagino que van a hacer el día de mañana es lanzar a lo mejor un teaser trailer, a lo mejor un trailer o algún no sé, alguna publicación en donde ya nos digan que esté disponible. Y al parecer esto va a ser una realidad. Así que chicos pues por mi parte yo creo que esto será lanzado el día de mañana mismo para todas las plataformas y de esta manera pues vamos a poder jugar este modo competitivo. Ahí están las imágenes, ahí están los tweets, de hecho pues mañana será el día oficial en el cual será lanzado este modo competitivo. Y hay muchas cosas por probar en este modo competitivo, ojo que únicamente los que tuvieron acceso fueron la gente de PC en una especie de beta en el cual pues ya pudieron probar como iba el tema del netcode, el tema de los servidores. Pero ojo, en consolas todavía no se ha probado así que el día de mañana yo creo que esto ya será oficial el día de mañana pues la salida de este competitivo. Y tendremos esa oportunidad de probar, en mi caso por ser o por vivir en Latinoamérica, en mi caso primeramente pues voy a probar el tema de los servidores. Funciona, no funciona, siguen los servidores tal como están en el juego base o si por el tiempo que se han demorado en sacar este competitivo a lo mejor y tenemos buenos servidores. No, todavía no sabemos pero esa es la esperanza más que todo de los que vivimos acá en Latinoamérica. Hay muchas cosas que probar en consolas, ojo en consolas porque los de PC ya tienen la idea, la base original, pero sin embargo en consolas todavía esto no es un hecho, esto no es una realidad. Así que vamos a estar probando el día de mañana. Espero que les haya gustado chicos, pues me dejan aquí en los comentarios qué les parece esta noticia. Vamos a ver si es que después de tanto tiempo esperando este modo incursiones, pues a ver si es que lo hicieron bien o lo hicieron en el normalito ahí regular. De todas maneras chicos, muchas gracias por el apoyo, no se olviden de reventar ese like y nos vemos con más Battlefield. Chao, chao.